Se acabaron las vacaciones de invierno, iniciamos con todo esta última, este segundo tiempo de lo que es este año escolar, segundo semestre que se inicia durante esta jornada, en parte importante de los establecimientos de nuestro país. La ciudad de Temuco no es la excepción. Vamos a hablar sobre el regreso a clases, ¿no? Cómo se viene este segundo tiempo para los estudiantes de enseñanza básica, de enseñanza media, también que dependen, ¿cierto?, de los establecimientos administrados por la Municipalidad de Temuco. Vamos a invitar de inmediato a Marcelo Segura, director del DAEME en nuestra ciudad. ¿Cómo está, director? Buenas tardes, sí, buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Contentos porque hemos tenido un retorno tranquilo. Hemos tenido una asistencia que es bastante favorable de niños, niñas y adolescentes a nuestras escuelas, liceos y jardines sobre el 80%. Sí tenemos un problema producto de lo que tú acabas de comentar, del temblor. El temblor ocasionó un problema en un establecimiento, en el Colegio Mundo Mágico, que afectó tres pabellones. Una filtración de una bomba y era algo que no estaba presupuestado, pero el temblor tuvo sus repercusiones también en materia educativa, que no la teníamos considerada. Así que estamos haciendo nuestros ingenieros, están viendo el tema en terreno, para ver qué significa eso, qué tipo de obra y qué mejoramiento hay que hacer. Ahora, ¿fisura interna? No se viene específicamente el daño, porque los equipos andan ahí en terreno, pero sí se filtró una bomba producto del movimiento telúrico. Era algo que no teníamos antes de las vacaciones y es el diagnóstico que inicialmente me ha dado mi equipo técnico, es producto del movimiento síndico. Ahora, ¿eso involucra que se suspenden las clases por hoy? No, 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 no. La directora ahí lo que le pedimos fue que tuviese una adecuación de los niños y niñas en otros espacios y nosotros vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible, porque esto es una emergencia, no estaba presupuestado y tenemos que resolverlo prontamente. Ahora, en materia de asistencia, como te decía, es una jornada normal para nosotros, exceptuando este problema que tuvimos producto del temblor de ayer. Ahora, es probable que mañana aumente el tema de la asistencia, pensando quizás mucho que por el frío quisieron guardar un poquitito a los niños durante esta jornada de lunes, pero ya mañana podríamos tener un porcentaje más cercano al 100%. Sí, esperamos sobrepasar el 85%. Nosotros tenemos como una tarea también como departamento de sobrepasar siempre el 85% de asistencia. Bajo el 85% es calificado por el ministerio como una inasistencia grave. Así que tenemos que siempre superar eso. Hoy día, claramente, el frío, los tres grados, dos grados bajo cero, impidió la normalidad completa de nuestros niños y niñas y adolescentes. Es importante para los papás y mamás que los niños tengan que venir a clase. O sea, yo me acuerdo, cuando era muy pequeño, mi mamá me obligaba a ir a clase y claramente eso tiene un impacto positivo en los aprendizajes. El aprendizaje tanto curriculares también como de aspecto social en los niños y niñas. Director, ¿cómo se viene este segundo semestre? ¿Va a haber otro receso por ahí por el mes de septiembre? ¿Fiestas patrias? Son recesos pequeñitos, son recesos pequeñitos. Yo creo que aquí hasta el 19 de diciembre tenemos muy intensa la actividad educativa. Decirles también que por parte de un programa del Ministerio de Educación vamos a tener un equipo de reactivación. Vamos a ir en búsqueda de aquellos jóvenes que han desertado de nuestros establecimientos y que producto de la situación que está atravesando también el país, la región, la delincuencia y todo eso, queremos que esos niños vuelvan a la escuela y no estén teniendo acciones que no les van a llevar a una vida en sociedad como la que quisiéramos. Es un equipo que vamos a conformar y ya va a estar saliendo al terreno, yo creo, los primeros días de acosto. Director, segundo semestre que es por lo general corto porque llega septiembre y se acaba prácticamente el año. ¿Se va a continuar con esta flexibilización por el tema de las bajas temperaturas para prevenir el tema de enfermedades respiratorias dentro de los colegios? ¿Va a continuar esto? ¿A qué te refieres con flexibilización? El tema de presentar el documento médico, por ejemplo. O sea, siempre el documento médico es una alternativa para que el niño y niña no asista clase. Ahora nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para que nuestras salas estén calefaccionadas, el uso de la mascarilla es obligatorio hoy día, hemos dotado de mascarillas también a nuestros establecimientos y claramente lo que hemos dicho siempre desde más o menos por ahí por inicios de junio, que dadas las recomendaciones del Ministerio de Salud, cuando hay un niño o niña que esté presentando una situación de salud compleja, mejor se quede en la casa para no ir a expandir, digamos, el problema de salud a sus compañeras y sus compañeros. Pero no sé si llamarles flexibilidad, pero sí vamos a estar atentos a las condiciones, obviamente, de temperatura y de salud que el Ministerio de Salud nos vaya manifestando. Bajo esa lógica, ¿no?, que me decía usted, que garantiza el tema de la calefacción, sobre todo en los establecimientos. La semana pasada hubo un hito importante, ahí en la Escuela Especial Eñilol, que se entregó definitivamente el terreno para el inicio de las obras de este establecimiento esperado por más de una década. ¿Cómo va a ser en el caso de la Escuela Especial Eñilol la calefacción? ¿Se va a continuar bajo el mismo, o sea, se va a continuar con el mismo trabajo hasta el momento, hasta que ya estén habilitados las primeras salas? Bueno, tenemos un plan de mitigación que se tiene que desarrollar. En el caso específico de este proyecto, de más de 15.000 millones, que vamos a tener la escuela especial más moderna de Chile, más moderna incluso que las instalaciones de la Teletón. Vamos a duplicar nuestra matrícula en esa escuela especial. Es una obra emblemática de nuestra administración, del alcalde Roberto Neira. Pero además de eso, tenemos ahí un liceo industrial, que tenemos que también ver obras de mitigación con ello. Mientras se resuelve todo lo que significa mejoramiento, vamos a tener que trasladar a esos niños a otro establecimiento. Y en materia de calefacción, bueno, el liceo industrial, que fue una de las demandas que los chicos tuvieron, hoy día tenemos eso solucionado. Y el liceo industrial Bicentenario Tecnológico, Pedagogía y Reserva va a tener obras también de mejoramiento en el transcurso del segundo semestre y los primeros meses del próximo año, que va a permitir tener condiciones más dignas para esos estudiantes. Ahora, quizás es muy aventurado, ¿no? Dar algún pronóstico, pero a inicios de año se dijo que se estaba trabajando en un plan para mejorar, exactamente, Frío Cero. Al próximo año, ¿se van a sumar nuevos establecimientos en lo relacionado a mejoramiento térmico y todo? Se van a sumar cuatro. Esto es un proyecto a larga data porque significa una inversión grande. Estamos a puertas de terminar las obras en dos, en el Santa Rosa y los Avellanos, que están dentro de este programa Frío Cero. Y vamos a incorporar cuatro más el próximo año para también ir avanzando en que los niños y niñas tengan condiciones de calefacción. Y no solamente los niños y niñas, también los profesores, profesores y asistentes de la educación. Condiciones que les permitan estar en un ambiente que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Miguel Ángel Carrillo, no sé si tiene preguntas. En ese mismo marco, Cristian, de lo que usted estaba conversando, el año pasado y este año se fueron terminando algunas obras de mejoramiento en establecimientos educacionales. Entiendo que eran 10 o 12 el año pasado. ¿Eso ya se termina definitivamente o hay otros colegios que entran también en esta línea de mejoramiento, ya sea de ampliación y todo eso? Sí, el año pasado eran cerca de 10 o 12 los establecimientos donde se iba a enfocar el trabajo. Con lo que usted acaba de decir, que se van a ir sumando de forma progresiva, ¿no? A medida que se va avanzando en los trabajos. Claro, o sea, la mayoría de estos proyectos de Frío Cero significan una inversión, yo diría, sobre los 300 millones, en algunos casos casi 500 millones de pesos. Por lo tanto, son todas obras que nosotros postulamos a fondo de distinto origen. Gobierno regional y en este caso los cuatro que vamos a empezar a implementar durante este segundo semestre son con fondos del Ministerio de Educación. Y vamos a seguir en esta tarea porque es una misión que nos hemos encomendado de que nuestras escuelas, liceos y jardines estén en condiciones de calefacción que den garantías a toda la comunidad. Esto suma establecimientos rurales. Bueno, en los establecimientos rurales también tenemos ahí un desafío. Ya tú sabes, en la escuela Moyulco se va a construir nueva. En la escuela Boyeco tuvimos una inversión de mejoramiento a la caldera que también ha significado que los chicos en este segundo semestre tengan sus condiciones de calefacción garantizadas. Miguel Ángel, no sé si tiene algo más que sumar. No, finalmente a propósito del tema de seguridad, Cristian, que es una situación que a nivel nacional se da y naturalmente en la Araucanía también. ¿Hay medidas especiales para establecimientos que hace un tiempo pasaban por estas situaciones de inseguridad en las calles, particularmente en las noches, que ahora obviamente parten a las cinco y media, seis? Por ejemplo, en Balmaceda, se mantienen patrullajes. ¿Cómo se está haciendo la cobertura para entregar seguridad a esos estudiantes? Sí, y siempre hace preguntas complejas, Miguel Ángel, ¿no? Sobre seguridad, me está preguntando... ¿Sí? Yo creo que Miguel Ángel asume el desafío. ¿Cómo se está trabajando en materia de seguridad en los establecimientos? En la tarde, ya a las cinco o seis, ya está algo oscuro. ¿Cómo se avanza con eso? A lo menos hay dos ámbitos de la pregunta que plantea Miguel Ángel. Uno tiene que ver con la seguridad de nuestros estudiantes al salir del colegio. Ese es un aspecto. Allí tenemos un trabajo coordinado con el Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad, que permita que los niños y niñas regresen a sus hogares en forma tranquila. Pero además de eso, hay otro, que es el que más me preocupa a mí, Miguel Ángel. Es que hemos tenido establecimientos con robos durante el 2022 y 2023, que ya sobrepasan la decena de robos en los mismos establecimientos. Entonces, y en algunos casos, el robo que es de verdad vergonzoso. O sea, roban la comida de los estudiantes. Cuestiones que nos ponen en complejidad inmediata para el otro día. Entonces, estamos en una crisis que de alguna manera nos lleva a ocuparnos a nosotros de mejorar los niveles de seguridad, digo yo, perimetrales, reforzar. Pero aún así, muchas personas van a robar las escuelas. Cuestión que antes estaba como bien vetada. Antes no se robaban las escuelas. Pero, y aquí esto está todo como concadenado con el nivel de delincuencia que lamentablemente tenemos. Ahora, nuestro alcalde nos ha pedido en esto poner un acento especial. Por eso, con el Departamento de Seguridad Pública estamos trabajando para coordinar de mejor manera y proteger de mejor manera nuestro establecimiento. Director, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias. Miguel Ángel Carrillo.